...cómo para afuera vende lo de adentro, lo propio. Me parece que el recambio que marca Kike es una verdad. Después hay que ver si eligen al hombre indicado. Pero la vuelta a Hudson es una vuelta a la fuente. ¿Y por qué digo esto? Porque cometieron el error de creer que cuando esa generación de futbolistas que le apareció, ni muy brillantes ni súper brillantes ni nada, pero una generación de volantes con un par de delanteros que acompañaban, con una saga central que hacía rato no tenían, Ferdinand Terry, ¿verdad? Más los volantes, Gerard, estoy hablando del mismo Beckham en su momento, Lampard, Joe Cole, todos ellos eligieron más los entrenadores porque fueron a la supuesta idea del equilibrio. Vamos a traer a Eriksson, el sueco ordenado, la liga italiana, o si no, Capello. Listo, listo, cocinaron a la generación, a las dos. Entonces ahora están otra vez a esta cosa de que la gente se aburría. Si vemos a la selección, nos aburrimos. Acá por lo menos se van, triste todo, pero la selección se pareció mucho más a lo que se juega en Inglaterra. Italia me parece que es la contradicción de hoy. Porque venía en el recambio. A tal punto que decía aquí que me gustó Italia contra Inglaterra. Inglaterra es un equipo en eso hasta inocente, ¿no? Porque va y viene, cambia figurita, cambia figurita, cambia figurita, se queda sin el álbum, se queda sin nada. Ahora, Italia me parece que tiene que... Ahora es muy importante qué decisión se tome. Quiénes ganen en esta pulseada, de quién conduce a la liga, a la liga en su contexto, y desde ahí quién va a conducir a la selección. ¿Verdad? Y España me parece que el partido de ayer contra Australia, que había sido un rival muy difícil para los dos anteriores, muy difícil para los dos anteriores, con todas las limitaciones del caso de Australia, pero muy difícil, lo pasó caminando. Entonces me parece que en el recambio está. Vamos a ver hasta dónde esa imagen que da su entrenador, hablo de Del Bosque, cae con el mismo peso que cayó con la generación anterior, desde el peso que tenía la generación. Si él logra que mata, si él logra que todos esos futbolistas que están apareciendo y que son más el sub-20, le crean a este viejo sabio de 70 y pico de años, y los convenza, España tiene recambio. Si no, va a tener un lío y va a tener que buscar otro entrenador. Bueno, Carlitos, antes de ir a la pausa... No, yo creo que España, primero, España me parece que pagó tributo a la cantidad de partidos, los años que tienen estos mismos jugadores que ganaron el campeonato mundial a estos años de ahora, y era un equipo ya cansado. Me da la sensación que fue un equipo cansado. Que aún cansado y todo, lo decía Kike recién, debuta contra Holanda, sobre el final del primer tiempo, tiene para ponerse 2 a 0, el gol que es a David Silva, y en la recarga te empata Holanda y en el segundo tiempo después te gana. Inglaterra, lo dije hace un ratito, una cosa es la selección de la Premier con todo el jugador que tiene y otra cosa es la selección inglesa, que después del campeonato del mundo del 66, absolutamente nunca, jamás ganó. Y de Italia, que me entero ahora hace un rato, antes del programa, que había un lío interno entre jugadores y todo lo demás, Prandelli quería cambiar, estaba cambiando, había un cambio hasta si se quiere, en la esencia del italiano, hoy quiso cambiar contra Uruguay, volvió el catenacho, terminó perdiendo por lo que dijo Vito, equipo que sale a empatar, después pierde, pero después me entero, lo que vos dijiste Vito, el ruido interno que había, que el vestuario ardía al final. De ruido interno a veces ese resultado que provoca la explosión, pero Bufón declaró el final del partido. Si el resultado hubiese sido positivo, quizás eso se contiene por un tiempo, está claro que había una convivencia muy difícil, porque a diferencia de lo que hizo del Bosque, lo del Bosque hay que entenderlo, uno por gratitud, cuando sale campeón del mundo, defiende el mismo error que hizo Lippi en el mundial anterior, defiende a una generación que ya llega desgastada, tuvo mala suerte también, porque España tiene una figura bárbara que Tiago Alcántara, que se rompió lo cruzado y no pudo estar, claro que Isco, que algún otro lo pudo haber llevado, que le daban un poco más de frescura, pero yo el tema del Bosque lo dejo al lado, porque es normal que haya esa gratitud, hacia un grupo que te hizo ganar tres torneos importantes. Tengo que hacer una pausa, acá en las todas las redes dicen que Roberto Mancini será el técnico de Italia. No, por favor. Hacemos la pausa, ya volvemos. Quiero la nacionalidad. Banco Bolivariano, el banco con visión. Este programa es presentado por Samsung Galaxy S5. La vida se parece a un partido de Argentina. Salimos a la cancha y el recibimiento es puro amor. Traemos un apellido, tomamos del pico y no nos quedamos quietos un segundo. En los primeros 15 somos pura ilusión y optimismo. Allá por los 30 sabemos que hay que jugársela y aprovechar las oportunidades. Queremos llegar bien plantados a los 45 y disfrutar de ese momento. Ya en la segunda mitad vienen los cambios. Tenemos menos piernas, pero el mismo corazón. Porque en la vida se puede ganar o perder, pero lo más importante es dejar todo en la cancha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sponsor oficial de la Copa Mundial FIFA Brasil 2014 Tenemos el auto con todo lo que querés. Empezando por la tasa. Vení hoy a un concesionario Chevrolet y llévate un Prisma o un Onix con una tasa de financiación del 9,9%. Chevrolet, find new roads. Muy bien, aquí estamos de regreso en Hablemos de Futbol y vamos a viajar otra vez a Brasil, pero a Cuyabá los veo Andrés Marocco.